Hola chicos, hoy vamos a hacer una bolsa de papel y fácil y rápida, solo necesitamos tape y tijeras y papel. Para esto lo vamos a cortar así, así hice yo. Y vamos a cortar tan líneas como así, miren, así. Después las doblamos así, miren, así como estén viendo. Solo este tape pueden usar o el transparente. La vamos a doblar de estas copias así. Después a doblarlas de estas aquí y necesitamos tape. Y así. Hasta cuando llegue y si le sale muy grande entonces denle un rollazo a eso como así. Que el mío llegó largo. Pero entonces denle una vuelta aquí y así. Así, ya. Como aquí queda adentro así, miren, aquí queda adentro esto. Ah, como le hice pequeño, no he dado mucho. Porque no encontré un pedazo grande. Me llevo siguiendo mucho. Así es que tengo. Necesito ahora papel. Necesito más papel. Más papel y vamos a cortar una línea así. Pequeñita. Pequeñita. ¡Cuevo gratis! Así. ¡Cuevo gratis! Así. Y aquí puedo, háganme así. Y aquí puedo, háganme así. Háganme así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así y ahora vamos, es que la tirita que cortamos vamos a meterla en este hoyito. En estos hoyitos. Te va a caer un celotazo en la cara en la educación física. ¡Ay, no! ¡Una vez! ¡Qué fuerte! El que sigue es... Y ahora necesitamos seis. Y cortamos una mitad como así. Una mitad. Y ahora vamos a ponerlo así, envolvido. A ver. ¡Ay! Que me está pegando. Perdón que no veían, pero así está quedando. Y tiene que quedarle así, desguida así. Ay, perdón. ¿Qué es el mía ya que ha ido? Ay, no. Me estoy descartando. Así y así. Y ya quedó nuestra bolsita. Bueno, adiós. Y ya está quedando. Gracias.